Y buenas a todos amigos y amigas de aquí Jabra Blues, soy Densin y bueno pues hoy estamos con el DRC de Mario Kart 8, son las 10 de la mañana y acaba de salir ahora mismo, ahora mismo la descarga. Que bueno, se ha actualizado aquí en mi Wii U y como podemos ver en la pantalla principal ya se muestra la versión 3.0, vamos a iniciar, bueno aquí nos dice mensaje tal, y bueno, quizás la principal novedad que podemos ver es que en la pantalla principal se nos muestra ese icono de Amiibo, de acuerdo, donde cuando tenemos un icono de Amiibo, tengamos las figuras que salen el día 28 de noviembre en nuestro país, nos permitirá utilizarlas, aquí están. Tal y como podéis ver, con tan solo poner la figura donde se indica en el gamepad, podremos hacer interactuar estas figuras con el juego y desbloquear los trajes correspondientes a los mismos. Pero bueno, eso no es más que una minucia en comparación con lo que tenemos, como son estas dos nuevas copas, ya se muestran aquí, como podéis ver, en la parte inferior derecha, los dos espacios. Los tres personajes que tenemos aquí, bueno, ahí está Miyoshi, Mario, Tanuki, Peach, Felina, Link. Aquí desbloqueamos estas nuevas ruedas por haber conseguido monedas. Y bueno, pues aquí tenemos los tres chasis nuevos en este DLC. Por un lado, el Blue Falcon de la saga F-Zero. Vamos a ver un poco sus características. Vemos que es un coche con bastante velocidad. Una aceleración normal, bastante peso. Manejo también tirando a ligero para que forcemos bastante el giro. Y bueno, vamos a ver, en cuanto a las nuevas ruedas, tan solo tenemos estas. Sí, las de The Legend of Zelda. Y en cuanto a los alas delta, tenemos aquí el de The Legend of Zelda, que es espectacular, tal y como podéis ver. Y bueno, vamos a seguir un poco con los coches, que es quizás lo que más me interesa personalmente. No hay mucha diferencia entre el Blue Falcon y el Car de Tanuki. Vemos que el Car de Tanuki tiene un poquito más de peso, quita velocidad y aceleración, pero gana en peso. Personalmente pienso que es un coche que aunque tenga mejor agarre, sale perdiendo con respecto al Blue Falcon. Sin importar qué ruedas pongamos, yo normalmente utilizo estas. Porque dan bastante velocidad y peso, que nos viene bastante bien en los impactos contra otros enemigos. Pero bueno, como digo, perdemos velocidad, ganamos peso y sinceramente prefiero este. Y luego, bueno, pues por supuesto tenemos el Rayo GTI, que es todo un clásico en la franquicia, que es el que me voy a coger seguro. Es uno de mis coches preferidos de toda la saga, desde que está en Mario Kart DS, para Nintendo DS, vale la redundancia. Y que luego se remasterizó también en Mario Kart 7 y sinceramente fue uno de los coches más utilizados en la escena competitiva del modo online. Y bueno, pues aquí seguramente vuelva a ser muy utilizado porque tiene una velocidad punta que anima mucho a ser utilizado en el modo contrarreloj. De manejo, a pesar de que es corto, es un coche bastante bueno porque nos anima a forzar bastante los giros y a derrapar mucho para forzarlos, como digo. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito la comparación entre los dos coches, que son estos dos chasis los más destacados. Manejo es el mismo, velocidad ganamos un poco, perdemos un poquito de aceleración y el peso también ganamos un poco de peso. Y bueno, pues ahora mismo poco más. Aquí tenemos las de Mercedes, que desbloqueamos hace tiempo. Y antes de pasar a los circuitos, me gustaría mostraros también a Peach Felina. Este es el sonido que hace. Y bueno, pues la verdad es que es bastante graciosa cuando se sube en una moto con la colilla ahí. Pero bueno, vamos a ver también a Mario Tanuki, que tiene unos guiños muy interesantes que veremos a continuación con los coches. Con los circuitos, perdón. Aquí tenemos su coche. Y bueno, podemos ver que a pesar de cambiar el piloto, porque Mario Tanuki tiene pinta de ser uno de los personajes pesados. Podemos ver que se mantiene, ¿no? Esta pequeña variación de que el Kartanuki, perdón, el Kartanuki y el rayo GTI, ofrece un pelín más de velocidad que el Blue Falcon. Y un pelín más de manejo. Pero bueno, aquí ya es encontrar la combinación que más le guste a cada uno, ¿no? Y bueno, pues esto es todo. Vamos a seleccionar el coche que me voy a escoger, que posiblemente sea este. O bueno, ¿por qué no vamos a escoger...? Oye, por cierto, falta la moto Ileana, que no os la he mostrado. Aquí está la moto Ileana, que es la moto de The Legend of Zelda. El cuarto vehículo que se introduce en este DLC. Y que, bueno, como podéis ver, es preciosa. Encima, con las ruedas de la trifuerza, son algo bastante espectacular. Vamos a ver un poco las características. No me voy a coger la moto, ya lo he visto. No me gusta utilizar motos. El giro tan inmersivo que hace, no me gusta. Pero bueno, aquí está. Y como podéis ver, pues sigue siendo también igual de veloz que siempre ya que es el personaje ya casi el que más influye. Y bueno, como decía, voy a... Voy a coger el coche que me iba a escoger y vamos a pasar a ver los circuitos. Voy a coger a Rayo GTI. Tengo muchas ganas de utilizarlo. Sin embargo, estas ruedas me parecen muy desproporcionadas. Vamos a ver si hay algo un poquito más estándar. Estas rojas. O estas de botón. Que aunque no tengan demasiada velocidad... Siento estar perdiendo un poco el tiempo aquí, pero... Siempre le dedico mucho tiempo a la elección de los componentes del vehículo. Bueno, mirad. Voy a escoger este que está bastante estandarizado. Bastante equilibrado. Y bueno, aquí como veis tenemos la Copa WoW y la Copa Trifuerza. La Copa WoW por un lado tiene cuatro circuitos. Que como podéis ver, tres de ellos son nuevos. Mientras que el otro es completamente remasterizado. Es el circuito de Yoshi. Bueno, aquí no puedo hacer una previsualización. El circuito de Yoshi de Gamecube. Que también fue utilizado en Mario Kart DS. Por lo tanto, este es, junto con aquí este spoiler, Send Dark Willis de Super Nintendo. Es el único circuito de la saga Mario Kart que ha sido remasterizado en dos ocasiones. Es decir, que ha aparecido en tres juegos diferentes de la franquicia. Y bueno, el circuito es Tidebike, Ruta Dragón, Moot City. Que vamos a ver en el siguiente vídeo. Dedicado únicamente a la Copa WoW. Y en este otro tenemos dos circuitos procedentes de otras entregas. ¿Es mi impresión o la roca tiene unas gafas? Como diciendo que es ya muy vieja. Oye, pues si es eso me parece un guiño muy gracioso. De que es anciana la roca. Sabéis de donde os digo, ¿no? En la miniatura de la senda arcoiris. Luego tenemos también ahí la mina de Wario. De Ubi, que era un circuito que me gustaba mucho. Y tenía quizás un problema en el color demasiado amarillo. Y aquí se ve bastante mejor. Les aviso. La base polar y el circuito de Hyrule. Del que prefiero no contar nada todavía. Ya lo veremos en el vídeo a continuación. Y bueno chicos, esto es todo. Vamos a pasar al vídeo correspondiente de cada copa. Y bueno, pues nada, esperamos que os guste y que disfrutéis del DLC si es que no lo habéis adquirido.